Rico, mami, rico De swing y caché, siempre estoy respeto Y cuando subo hasta arriba yo exijo respeto Y en inspiraciones yo nunca me aprieto Yo te canto rock a rock, lo mismo que un reggaeton Enante de Lujo Mar, o de Tego Calderón Yo soy puro macho, no me asusta na' Yo te canto un huacuaco o un buen cha-cha-cha Y de eso siento orgullo porque lo hago con pasión Yo te canto la bachata, merezco el reggaeton ¡Me gusta la gasolina! ¡Me gusta la gasolina! Yo bailé la disco music, bailé con swing Y ahora quiero demostrarlo bailando con Mary Queen Porque ella es la caballona, yo el caballo del rion Porque te canta Sassar, estilo Gran Combo Porque música, porque hago yo no estudio ciencia Que a la juventud yo le creo conciencia Para decir estas cosas yo tengo experiencia Y soy un viejeo de buena apariencia Cuando yo canto un montuno dicen que soy otra cosa Como Ánimo Taller, o Gilberto Santa Rosa Las mujeres se derriten cuando yo las enamoro Pues soy el único negro que bota mi el poco toro Y todos me dicen que soy sabrosón Y así ya yo voy saliendo, te dejo mi reggaeton Dile que bailando la conocí Cuéntale Rigo mami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Otra, otra noche, otra!